Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Con esta acción queremos sentar un precedente. No se tolerará la complicidad de los superiores con estos hechos atroces. Adicionalmente se solicitó la orden de aprehensión contra una ahora exfiscal del Ministerio Público. Vean cómo la delincuencia busca interferir inclusive en los órganos de justicia, pero igual contra ellos todo el peso de la ley. No en Valde tenemos más de 200 fiscales, entre ellos cuatro fiscales superiores, exfiscales superiores. Y estamos ahorita investigando a una recién destituida exfiscal en un estado llanero del país. Están presos, judicializados, algunos comidas cautelares por mancillar también sus credenciales, su insignia de ser fiscales del Ministerio Público. Porque muchos, la gran mayoría, yo diría el 90 o más por ciento, los funcionarios del Ministerio Público, damos la cara dando la batalla día a día contra el delito. Y no podemos permitir, por ejemplo, casos como el de la ciudadana Yacbe de los Ángeles Galván Azuaje, quien era fiscal 17 en materia de vehículos, quien participó de alguna manera en este hecho, como presunta comisión, en la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación. Contra ella hay una orden de aprehensión. Esta funcionaria es allegada del evadido José Salas, jefe del grupo actuante en los hechos. Al conocer la investigación que se realizaba, esta exfiscal se presentó en las instalaciones de la FAES Zulia, sin ninguna autorización o notificación, sin siquiera haber comunicado del hecho a sus superiores. Y en un vehículo particular, llegó al sitio el cual dejó estacionado en la sede y huyó con el funcionario involucrado. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia